Faltan alrededor de 36 horas para el inicio del Carnaval de San Miguel número 60. Los preparativos comienzan desde el viernes por la tarde hasta el sábado durante todo el día, donde la Avenida Roosevelt cierra su acceso al tráfico vehicular para abrir uno de los eventos más esperados del año. Conversamos con los migueleños para conocer cómo se vive el ambiente previo a las festividades. A todos los migueleños lo esperamos, ansiosos. No hay mejor lugar que San Miguel en Carnaval. Lo que más me gusta del Carnaval es bailar y disfrutar. Significa alegría para todo el pueblo. Hablar de Carnaval de San Miguel es una historia. A nivel centroamericano poseemos una ciudad muy linda. Es una fiesta en la que se reúnen muchos salvadoreños, incluso gente que viene de otros países. Pero no solo es una fiesta exclusiva para migueleños. Algunos viajan desde el extranjero solo para disfrutar de las fiestas patronales. Yo vengo de Boston. Vengo con mi familia, con mi esposo, mi hijo, sobrinos. Que vienen de allá también y pues la pasamos bien. Gracias a Dios venimos a disfrutar la fiesta en familia. Ah, pues nos reunimos. Siempre visitamos primero la vigilia, el Carnaval Mariano. Y después el Carnaval pues tenemos que vivirlo porque es de acá. Y a mis espaldas la Avenida Roosevelt, donde este sábado desfilarán más de 80 carrozas y más de 2 millones de personas disfrutarán del Carnaval de San Miguel. Además de las procesiones religiosas, carnavales y reinas, los comerciantes esperan esas fechas, ya que el turismo contribuye en la economía de este sector. Un sábado de leche, como rallado, un sábado de camote. Para los carnavales pues se, o sea, tiene más gente pues. Entonces tiende a venir mucho turista y aquí los esperamos. Taco, taco, a dólar, taco, a dólar. Taco, 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 taco. 75% más de eventos. ¿Pero todo el año en este momento? Así es, y siempre visitar pues todas las fiestas, las ferias de aquí, del sur, del Salvador. El Carnaval de San Miguel comenzó en 1959 con solo 5 carrozas y 4 bandas. Esta vez se esperan más de 36 grupos musicales y ahora se ha vuelto un evento internacional. Desde el 2015 se realiza un carnaval alterno en Washington D.C. Eva Velasco, TCS Noticias.